Bienvenidos a la presentación de farmacocinética clínica correspondiente a la segunda sección del aula virtual de farmacología. Hoy hablaremos sobre los parámetros farmacocinéticos que describe la concentración del fármaco en el cuerpo cuando se administra el medicamento mediante un bolo intravenoso. Los objetivos de esta presentación son entender los supuestos del modelo de un compartimento, definir una cinética de primer orden, calcular los parámetros farmacocinéticos que describen el proceso de eliminación y distribución del fármaco en la sangre y describir el curso temporal de la concentración del fármaco cuando se administra múltiples veces. El modelo de un compartimento asume que el individuo es un solo contenedor sobre el cual se vierte el fármaco. Ese contenedor tiene un volumen definido y está lleno de un fluido, que para nuestro caso será la sangre. La distribución inmediata del fármaco en el fluido permite definir una concentración de manera instantánea. A esta concentración la llamaremos concentración inicial. El fármaco inalterado y sus metabolitos son eliminados en una proporción constante. Esto describe un proceso de primer orden o lo que llamaremos cinética de primer orden y está cuantificado por la constante de eliminación. La gráfica que aquí les presento describe el curso temporal de la concentración en el tiempo en un proceso de primer orden. La concentración en cualquier lugar del tiempo puede estar definida por esta ecuación. En el caso la concentración depende del tiempo y está en función de la concentración inicial, de la tasa de eliminación y obviamente del tiempo. Los procesos de primer orden tienen una característica. Cuando se grafica el logaritmo natural de la concentración versus el tiempo, el curso temporal describe una línea recta. Esta línea recta nos va a permitir calcular la concentración inicial y la tasa de eliminación. La concentración inicial la calcularemos al tiempo cero. Recordemos que es un proceso de distribución instantáneo. La tasa de eliminación es igual a la pendiente de la recta. No olviden que una pendiente describe una tasa a la cual ocurre un proceso. Para nuestro interés, describe la tasa a la cual se está eliminando el fármaco. Por tanto, es equivalente a la tasa de eliminación. La concentración inicial y la tasa de eliminación nos permiten encontrar otros parámetros farmacocinéticos útiles en la clínica y útiles para describir cómo está variando la concentración del fármaco en el tiempo. Uno de ellos es el volumen de distribución, el cual definiremos como la dosis sobre la concentración inicial. La vida media del fármaco es un parámetro bastante importante en farmacocinética y lo describiremos como el cociente entre el logaritmo natural de 2, el cual es igual a menos 0.693, sobre la tasa de eliminación del fármaco. El aclaramiento total también es un concepto fundamental en farmacocinética, que me permite describir cómo está siendo eliminado el fármaco. El aclaramiento total, es decir, el proceso de eliminación que ocurre en hígado y en riñón, puede ser descrito como la tasa de eliminación por el volumen de distribución. Cuando se administra un fármaco múltiples veces, de tal forma que el tiempo entre una dosis y la otra es lo suficientemente corto como para que el fármaco administrado en la primera dosis no se elimine completamente, se obtiene un proceso de acumulación del fármaco. En ese proceso, al principio las concentraciones serán cada vez más altas que las concentraciones que se obtenían inicialmente. Pero el proceso no es infinito. Llega a un estado donde la concentración va a oscilar entre un valor máximo y un valor mínimo. Esa concentración máxima se denomina la concentración máxima tolerada y el valor mínimo se denomina la concentración mínima efectiva. Nuestro objetivo será encontrar la dosis que nos permita mantener la concentración dentro de este rango terapéutico. Por supuesto también nos interesa saber el intervalo de tiempo en el cual se debe administrar esa dosis. Para eso contamos con el conocimiento de la concentración máxima y la concentración mínima. Además, conocemos la concentración inicial al momento de administrar la primera dosis. Este parámetro que ustedes observan aquí en las ecuaciones se denomina r y está en función del intervalo de dosificación. Por tanto, al conocer la concentración máxima, la concentración mínima y la concentración inicial, yo puedo despejar la ecuación para encontrar este intervalo de dosificación. Conociendo la concentración máxima y la concentración mínima y también el valor de concentración inicial, yo podría reemplazar este valor por el cociente entre la dosis y el volumen de distribución y así encontrar la dosis adecuada para mantener la concentración en este rango terapéutico. Espero esta presentación les haya sido útil. No olviden revisar el material sugerido en la ruta de aprendizaje y realizar los ejercicios. Universidad Santo Tomás, institución sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional.